Por aquí tengo agua, piña, aloe vera, le decimos también sábila, hojas de betabel o remolacha, kale, col rizada, apio, jengibre, manzana verde, naranja, limón y el polvo de algas marinas. Aquí tengo una sweet potato o batata como la conocemos ya picada en rebanadas y luego la vamos a picar en palitos. Para picarla en palitos usted la pone en filita y usted la agarra así, entonces empieza a cortar consecutivamente en la misma línea. Y pues así le van a ir quedando. Es más fácil una encima de la otra que una por una, pero si a usted se le hace fácil de dos en dos o una por una lo puede hacer también. Después que están picadas, la lavamos. Y le botamos esta agua. Luego sequenla con servilletas. Para que le quiten el exceso de agua. También donde la van a poner, lávenlo y séquenlo bien. Y la pueden pasar de nuevo. Si usted seca la papa o la sweet potato o lo que sea, le va a absorber mejor el sazón que usted le agregue. Porque el agua, el exceso de agua no deja que en realidad el sazón le penetre a las papas. Miren la diferencia de cómo se quedó el sazón que le incorporé a la papa. Porque la sequé. Bueno, el sazón que le puse fue sal, pimienta, ajo en polvo. Cebolla en polvo. Y de aceite voy a utilizar el de semilla de sésamo. O semilla de ajonjolí como la conocemos también. Le acabo de poner dos cucharadas del aceite de semilla de sésamo o aceite de ajonjolí. Ahora las vamos a pasar a un molde. Yo sé que ya las papas tienen o las sweet potato tienen el aceite. Pero aún así vamos a ponerle un poquito de aceite de aguacate o aceite de oliva. O también pueden utilizar mantequilla al molde. Un poquito. A mí me gusta utilizar las manos. Si a usted no le gusta ensuciarse la mano, puede utilizar una brochita de la cocina o una servilleta. Taparla con papel de aluminio antes de llevar al horno. Vamos a cocinarla por 20 minutos y luego le retiramos el papel de aluminio. Aquí tengo una pechuga grande. Ya la partí en dos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las papas. Vamos a secar, a quitar el exceso de agua. Después que usted la seca, le pone sal y pimienta en ambos lados. Después que usted deja un ratico la pechuga con la sal y la pimienta, entonces usted está ready para empezar. Hoy vamos a preparar un chicken picara o picata. Aquí tengo tres ajos, crema de batir, vino para cocinar. Si no tiene vino puede utilizar ron o cualquier alcohol que tenga en la casa. Aquí tengo, nosotros le decimos alcaparra, la mitad de un limón, dos cucharadas de mantequilla y un ramito de romero. Esto es opcional, si tiene orégano o albahaca puede sustituirlo. Cuando el sartén esté caliente, a temperatura media, que vamos a utilizarlo, agregamos las dos cucharadas de mantequilla y una cucharadita de aceite de oliva. Tienen que esperar hasta que la mantequilla y el aceite de oliva se mezclen, por eso es importante cocinar a fuego medio. Porque ustedes saben que si le suben el fuego, se le va a quemar todo antes de... Pues ya como pueden ver está listo. Vamos ahora a poner las pechugas. En lo que se cocinan, vamos a taparla. Pasaron los 20 minutos, le quité el papel y lo voy a introducir de nuevo en el horno. Después de dos o tres minutos, entonces usted la voltea y vuelve y la tapa. Luego retiramos las pechugas y vamos a introducir el ajo ya picado. Después que el ajo se cocina un poco, vamos a poner ahora lo que es la alcaparra, un cuarto. Con un poquito del agua que trae. Y vamos a mezclar. Ahora usted puede lo que es subir un poquito, un poco, no muy alto. Después de cinco minutos más en el horno, están listas para sacarlo. Cuando usted vea que ya se redujo un poco el agua que tenía, la consistencia está más espesa. Entonces usted va a agregar la mitad del limón. No importa que se vayan las semillas, usted ya la puede sacar después. Ahora le agregamos un poco de vino para cocinar o ron. Esto es de su preferencia, si no, ustedes ya saben. Ya que le sacamos el jugo, el sabor a todos los ingredientes, vamos a agregarle un poco de agua. Un poco de agua y le vamos a poner ahora la crema. La crema de batido. Si no tiene crema, puede utilizar, supongo yo que la leche es regular. Y mezclemos. Mezclemos bien. Va a empezar a hervir inmediatamente. Entonces usted lo que va a hacer es que va a agregar las pechugas para que se terminen de cocinar. Vamos a bajar un poco de nuevo esto a medio. Y vamos a tapar. Para usted retirarlas del molde, espere que se enfríen un poco. Y con una espátula, usted le va haciendo así, para que no se le dé barato. Y miren cómo le van a quedar. Mi idea no era que quedaran crunchy, sino cocinadas con gusto rico. Están entre suave y crunchy. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. A darle la vuelta. Y a dejar que se siga cocinando. Estamos haciendo todo el proceso en temperatura media. Y así lo vamos a terminar. Después que usted la voltee una o dos veces, entonces le vamos a poner lo que es el romero. Tápenlo de nuevo. Miren cómo ya se está reduciendo todo. Si usted quiere dejarle una buena cantidad de caldo, usted lo puede retirar así. Pero yo quiero que se seque un poquito más. Pues ya para mí es suficiente. Con esa consistencia que tiene el caldo. Miren cómo se ve ya espesa. Si ya se siente la mezcla espesa, entonces significa que está. Miren. Ustedes ven cómo se queda después que las retiro del fuego. Pues si a ustedes les queda así, con esa consistencia, después que los retiran del fuego. Hicieron un buen trabajo. Hoy voy a hacer una ensalada solamente de lechuga. A la lechuga le puse dos cucharadas de aceite de oliva. Y es lo único que le voy a poner. Porque las papas están bien sazonadas. El pollo tiene un sabor riquísimo a limón. Y usted no necesita más condimentos. Miren. Miren. Si usted la deja reposar un poco antes de consumirla. Miren. Lo rico que se pone la salsa. Más cremosa. Y pues como en esta casa no se desperdicia nada, vamos a comernos la quinoa. Que quedó de hace unos días. Cheers, Jimmy. Pues el pollo está en su punto perfecto. Miren. Está bien cocinado, pero está jugoso. Ya ustedes tienen que hacer esta receta. Yo me siento en la gloria. More. No me hablen. Que no le hablen. Y pues ahora toca la quinoa. Como les dije. Con un poquito de lechuga que quedó. Y esta rica salsa. Señores, déjenme contarles que se vendió todo. No quedó para la segunda vuelta. Hoy no hay segunda vuelta. Vamos. Gracias. 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 Gracias.